Preset número 20 vais a rescatar todas las fotografías que tengáis quemadas bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo en este vídeo os voy a traer cómo retocar fotografías de mierda fotografías que hemos estropeado porque no hemos expuesto bien no nos hemos dado cuenta y habéis hecho fotografías como esta que he hecho yo a mí mismo una fotografía de mierda una fotografía totalmente quemada con las altas luces quemadas con las sombras muy empastadas pero vamos a rescatar este tipo de fotografías de esta fotografía de mierda vamos a hacer un wow como vais a ver ahora mismo vamos a rescatarlo vamos a ver cómo podemos rescatar esas luces tan tan quemadas como estáis viendo vamos a rescatar esas pieles que hemos quemado a nuestros familiares a nuestros amigos a nuestro vecino vamos a rescatar esas fotografías que tenemos en esos discos duros donde no queremos enseñarlas ni en instagram así que ya sabéis que si no queréis perderos próximos vídeos de luz o de fotografía de vídeo podéis suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita y a mí me seguís ayudando y me seguís apoyando para que siga trayendo todo este tipo de contenido totalmente gratuito ya sabéis que cualquier duda que tengáis podéis dejármela en los comentarios del vídeo o podéis escribirme por privado en instagram en arroba murderping ahora como los anteriores 19 luz que ya los tenéis en el canal vamos ya pasaros a la pantalla recordaros que voy a traer al menos 30 luz totalmente gratuitos que luego seguro que son más porque tengo realizados más luz tengo realizados unos 50 luz que los voy a traer totalmente gratuito realmente por eso la importancia de suscribiros ahora vamos a pasar a la pantalla que es lo más importante donde os voy a explicar cómo rescatar esas fotografías totalmente quemadas vamos a la pantalla aquí tenemos la fotografía que como veis está totalmente quemada aquí no tiene nada de información en esta zona del brazo tampoco en esta zona de la mano tampoco con lo cual la fotografía realmente con estos colores que parecen verde nuclear y entre que está quemada la fotografía podría ser un verdadero desastre en este caso vemos la gran importancia que tienen estos luz estos vídeos de luz donde os enseño a retocar todas las fotografías vamos a empezar por la temperatura en este caso yo tengo 5 mil 750 porque la fotografía está realizada 5 mil 700 grados kelvin y en el apartado de matiz lo que vamos a hacer es subirle un poquito hacia un más 10 que tenga algo más 12 incluso si pasamos en la zona de tonos donde nos encontramos exposición y contraste en este caso la exposición la vamos a bajar un poco hasta menos 50 con lo cual ya estamos las sombras empastando las un poquito no teniendo ese blanco tan agresivo que tenía en este caso el contraste lo vamos a tener que bajar directamente hasta abajo del todo hasta menos 100 para darle también es un ese tono un poco más plano y que podamos retocarlo todo mucho más fácil como veis ya con ese tono ya ha cambiado hemos rescatado un poquito en estas zonas de aquí incluso en la cara ya hemos rescatado bastante y estamos dejando un color mucho más plano incluso que ya queda mucho mejor fijaros que de lo que estaba hasta hasta bajar el contraste hasta menos 100 es como en la noche y el día en este caso vamos a seguir con las iluminaciones sombras blancos y negros aquí es donde os comentaba las iluminaciones que vais a poder tener problemas si vuestra fotografía no está totalmente quemada eso que significa que si vosotros no tenéis quemada la cara en este caso nosotros la iluminaciones la vamos a llevar hasta menos 100 habéis visto el cambio drástico que da en esta zona aquí pero a mí no me está empastando del todo porque yo ya de por sí tenía muy poca información en la cara con lo cual me queda un tono bonito queda un tono bien si vosotros tenéis buena información no tenéis la cara quemada con bajarle solamente a menos 10 es más que suficiente en el siguiente caso en las sombras lo que vamos a hacer es bajarle vamos a quitarle sombras ya se las habíamos empastado antes pero vamos a bajarle un poquito hasta incluso menos 60 como veis ya tenemos información en estas zonas negras de aquí en las tonos blancos lo que vamos a tener que bajar también para poder rescatar cualquier iluminación como puede ser estos brillos altos tendríamos que bajarlo hasta menos 100 fijaros que ya hemos vuelto a rescatar información en este caso os sucedería lo mismo si vuestra fotografía está bien expuesta con bajarle menos 10 en los blancos es más que suficiente si seguimos en los tonos negros en este caso vamos a subir se los vamos a quitarle hacia el lado de la claridad y vamos a llevarle incluso hasta menos 40 en este caso la fotografía habéis visto que ya tiene un aspecto totalmente diferente y lo que estamos consiguiendo es que esté la fotografía mucho más plana pero ya con toda la con todo bien rescatado con toda la información que podríamos haber tenido perdido la tenemos ya los tonos de piel bien rescatados en la zona de presencia donde está la textura claridad borrar neblina intensidad y saturación no vamos a tocar absolutamente nada no hace falta tocar nada si bajamos la intensidad y la saturación a una fotografía que ya está quemada lo que vamos a hacer es todavía perder más información con lo cual lo vamos a dejar tal cual está ya sabéis que a mi claridad o textura no me gusta tocar donde hay piel donde hay fotografías donde se ve personas donde tenemos que retocar pieles o retratos porque lo que estamos haciendo es como una textura muy irreal lo que estamos haciendo es como resaltar mucho las arrugas resaltar muchas cosas que luego no quedan reales y queda para mi gusto quedan fatal tenemos que empezar ahora con los retoques de color muy importante siempre retocar los colores para quitar estos verdes intensos y para darle sobre todo más intensidad a esta fotografía en este caso vamos a empezar por el tono rojo y vamos a llevarlo un poquito más hacia el lado naranja hacia el lado de la derecha vamos a darle en positivo más 10 si pasamos a la saturación lo que vamos a hacer es darle hacia el oscurecerle para seguir rescatando vamos a llevarle incluso hasta menos 30 como veis ahí vamos rescatando esos tonos rojos y la iluminancia también vamos a bajarle vamos a apagarle un poco para ir rescatando esos tonos y vamos a dejarle incluso en menos 10 si pasamos al tono naranja en este caso lo que vamos a hacer le podríamos llevarle hacia tonos naranja 2 o tonos muy muy verdosos para eso estamos en el punto número cero pero en esta fotografía lo que yo le voy a llevar es hacia él hacia los tonos naranja siempre en las pieles siempre voy a tirar hacia el tono naranja en este caso lo voy a dejar por aquí para que darle sólo un poquito de tono en la saturación no lo voy a tocar nada y en la iluminancia lo que voy a bajarle es un poco hacia lo oscuro apagarle también un poquito en este caso con menos 10 si pasamos al tono amarillo en este caso vamos a llevarle hacia los tonos anaranjados también si aquí lo llevaríamos vamos a pasar a un tono nuclear fijaros que vamos que lo que es la hierba queda totalmente verde con lo cual vamos a llevarle hacia ese color naranja en este caso vamos a llevarle solamente un poquito que yo creo que por aquí podría ser más que suficiente ciencia en saturación vamos a bajarle también vamos a ir apagándole hasta menos 25 y en luminancia vamos a bajarle también hacia hacia abajo y vamos a dejarle menos 10 aquí estáis viendo que he puesto menos 14 menos 24 pero es absolutamente igual yo normalmente el redondeo para que a vosotros o sea más sencillo si pasamos al tono verde en este caso vamos a bajarle hacia al menos 30 vamos a llevarle hacia este tono de aquí aquí podría estar perfecto en la saturación vamos también a bajarle vamos a ir apagándole y vamos a llevarle hacia el menos 40 y en la luminancia vamos a a dejárselo tal cual está no sale ni más oscuro ni más claro en agua marina en este caso luego en vez de llevarle al verde lo que vamos a llevar es al tono este azulado porque lo que vamos a mantener es un poco el cielo ese del día tan bueno que hacía en saturación no vamos a tocarle nada y en luminancia vamos a bajárselo hacia abajo para que no tenga ese tono brilloso veis en el fondo donde estamos en agua marina fijaros el fondo lo puedo apagar o lo puedo encender mucho pero en este caso vamos a hacerle algo intermedio e incluso con menos 30 podría ser más que suficiente si pasamos al tono azul en este caso no lo va a llevar hacia ninguno de los lados en lo que es el tono lo voy a mantener tal cual está pero si voy a bajarle si voy a oscurecerle un poco lo que es la saturación en este caso voy a ir restándole hacia menos 40 que tampoco me quede muy gris porque si no va a quedar como muy irreal la luminancia en este caso vamos también a apagarle vamos a pagarle un poquito menos que antes y lo vamos a dejar 10 puntos menos que creo que podría estar bien en menos 30 en púrpura no vamos a tocarle nada y en magenta lo que vamos a tocar es vamos a llevar hacia los tonos rojos hasta más 50 en este caso lo vamos a llevar hasta aquí con estos tonos sería más que suficiente como veis la fotografía ha quedado muy plana a mí me gusta una fotografía así plana si es verdad que podíamos darle algo más de intensidad y en este caso para darle algo más de intensidad podríamos hacer dos opciones la primera lo más sencillo que sería sería las sombras y los negros vamos a cambiarle sombras y negros y sobre todo también algo de exposición en este caso si queremos apagarlo un poco más vamos a llevarle las sombras hacia el lado izquierdo para ir oscureciendo le como veis ahí ya tenemos las sombras no lo quiero llegar a empastar con lo cual más 25 puede ser más que suficiente y los negros también vamos a llevarle hacia pues más 10 en este caso como veis ya la sombra está mucho más marcada cuando el sol pega tanto de un lado lo que no está haciendo es marcar toda esta zona de aquí con un degradado con lo cual esto que está bastante más oscuro en este caso también la exposición podríamos bajarle y lo que estamos haciendo es quitarle esa pequeña pequeña neblina que podría tener como veis y yo lo voy oscureciendo queda totalmente opaco y si lo dejo hacia la derecha vamos sacándole esa pequeña neblina con lo cual vamos a darle algo intermedio y en menos 40 sería más que suficiente os voy a enseñar la segunda opción os la voy a enseñar directamente en las curvas ya que lo importante en este caso como estáis viendo en esta zona de aquí tengo hechos muchos anclajes directamente lo que he hecho es un anclaje desde este primer punto y lo que tenéis que hacer es una curva con esta similitud de aquí vosotros hacéis primero lo que yo suelo hacer es levantar esta curva de aquí que es la que os deja pinchar directamente la podéis ir dejando ahí y luego vais haciendo estos puntos estos puntos en el en apple con un macbook lo que estáis haciendo en el teclado es con el alt lo que pulsáis ahí y vosotros ya podéis ir variando lo que sería la curva como veis en este caso va cambiando totalmente en este caso lo podemos dejar una zona donde nosotros consideremos que es adecuada como estáis viendo tocando un poquito lo vais dejando un poco a gusto de cada persona por eso las curvas es un poco donde más os guste si anteriormente estaba un poco saturada podemos ir bajándole podemos hacer incluso otro punto y poder ir variando perfectamente hacia el tono que más nos guste en cada fotografía esto yo lo dejaría siempre para hacerlo al final del todo una vez de que ya lo tenéis todos los parámetros que os he dado totalmente compuestos ya en vuestra fotografía y ya partiendo de esos datos porque así lo que vais a conseguir es llevarlo ya al punto donde más os gusta ya os he comentado que la primera opción es mucho más fácil esta opción es más complicada tenéis que ir haciendo puntos dentro de la curva en los que tengáis apple con el botón alt vais pinchando en donde queréis ir sacando hilos donde queréis ir sacando esos puntos para ir subiendo o bajando y desde el punto de curvas el punto blanco el primero que vais a encontrar en esta zona aquí hacéis ya un dibujo muy parecido al que yo tenga o el que más os guste el que más vaya convenciendo ahí ya cada uno tiene que toquetear un poco vuestra fotografía porque como estáis viendo en la curva yo tengo un histograma realizado vuestro histograma prácticamente no va a ser igual que el mío con lo cual vosotros teniendo ya la base que ya os he dado de parámetros aquí ya podéis tocar los parámetros de la curva que vosotros vayáis considerando en vuestra fotografía como habéis visto rescatar la fotografía no es complicado simplemente hay que saber qué parámetros tocar y luego cómo retocar la el tono ese cómo subirle tanto en sombras como en las curvas aquí ya cada uno el nivel que tenga y un poquito como quiera toquetear el tiempo que quiera toquetear si queréis retocar poquito vais a las sombras y vais a los negros y si tenéis un poco más de tiempo vais a las curvas ya sabéis que para no perderos próximos vídeos tutoriales de fotografía y de vídeo podéis suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita y a mí me estaréis apoyando y me estaréis ayudando para que siga trayendo todo este tipo de contenido totalmente gratuito nos vemos en un próximo vídeo